Cada vez hay más cosas que puedes hacer con ayuda de la inteligencia artificial. Puedes crear textos, puedes planificar menús, obtener recomendaciones para un viaje... Pero a mí una de las cosas que más me gusta hacer es generar imágenes. Soy Elena, chica geek, y en este vídeo te traigo algunas aplicaciones gratuitas con las que puedes generar imágenes con ayuda de inteligencia artificial. Una de las últimas herramientas que he probado para crear imágenes con inteligencia artificial es Lexica.art, que es una página web y que por cierto su enlace y el de otras herramientas de las que te voy a hablar en este vídeo lo encontrarás como siempre en la descripción del vídeo. Lexica.art es la página que ves ya ahora en pantalla, que la tengo aquí cargada en el móvil, cuenta con planes de pago y también con un plan gratuito que puedes utilizar sin pagar nada. Solamente tienes que crearte una cuenta de usuario con una dirección de correo electrónico. Y un pequeño truquito aquí, si no quieres utilizar tu correo de verdad para evitar el spam y estas cosas, puedes usar un correo electrónico temporal, que en este vídeo te explico cómo se hace, y utilizar ese como usuario de Lexica. Una vez te creas tu cuenta, pues entras en Lexica.art, que como ves ya la tengo aquí cargada en el móvil, y lo primero que puedes ver son imágenes que otras personas han creado ya con esta herramienta, que como puedes ver hay un poco de todo, con estilos muy variados, muy coloridos, muy diferentes. Si cualquiera de ellas te llama la atención, pues simplemente la tocas con el dedo para poder verla a pantalla completa, puedes ver las diferentes variantes que se han hecho de esa imagen, y un poquito más abajo tienes la descripción, las instrucciones, digamos, que esa persona le ha dado a la inteligencia artificial para crear esta imagen en concreto, que la verdad que ha quedado bastante bien. Es más, arriba del todo, mira, si volvemos a la parte superior, tenemos un buscador. Si quieres localizar cualquier imagen ya creada, eso sí, en inglés, imagínate que queremos imágenes de perros, ponemos dog, le damos a buscar, y aquí tenemos imágenes generadas con el tema que nos interesa, que en este caso sería perros. Ahora, en Lexica, igual que cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, lo interesante, lo divertido, es generar tus propias imágenes, y por supuesto, también podemos hacerlo aquí. Mira, es tan fácil como irte a la sección de generar, que sería desde la barra de herramientas inferior, el siguiente icono, este de aquí, lo tocamos, aquí puedes elegir las dimensiones de la imagen que quieres crear, también tienes una serie de ajustes avanzados, que bueno, yo no lo tocaría, a mí ya me ha funcionado bien así, y simplemente se trata de describir en este campo cómo quieres que sea tu imagen, qué es lo que quieres que te genere Lexica. Como te decía aquí, un poco la dificultad es que lo tienes que hacer en inglés, pero recuerda que tienes herramientas en internet para traducir cualquier texto, y otra opción que también tienes, el pequeño truquito, es poder utilizar cualquier otro prompt, cualquier otra instrucción que has visto en la galería de imágenes ya creadas, cambiarla un poco, darle tu toque, y utilizarlo también como tu propia instrucción. Vamos a crear una imagen, no sé, de un león en África, por ejemplo, así que le ponemos que sea un león sentado en la sabana africana, por ejemplo, así, a ver quién nos saca con esta imagen, africana, a ver, uy, así, y a ver, sería más o menos esto, y le ponemos por ejemplo que sea al anochecer, ¿vale? que sería sunset en inglés, y le ponemos que tenga colores vibrantes, así, y bueno, que sea también, pues eso, colorido, vamos a ponerle colorful, y nada, vamos a esperar a ver qué nos toca, le damos a introducir, y aquí ya está haciendo, generando la imagen, fíjate que hay una barra en la parte inferior, ¿cuánto tarde la imagen? pues depende un poco de la carga del servidor, y yo creo que ha ido bastante rápido, de hecho ya las tenemos aquí abajo, mirad, ha quedado bastante bien, como siempre te generará varias imágenes de un mismo prompt, de una misma instrucción, generará varias, para que tú puedas escoger, o quedarte con la que más te guste, mira, esta ha quedado muy chula, tiene unos colores muy raros, pero me llama la atención precisamente por eso, por el contraste de colores, esta también ha quedado muy chula, bueno, bueno, no está nada mal, no está nada mal, así que nada, yo es que es muy fácil simplemente explicarle lo que quieres, de hecho fíjate que cuando yo lo escribo me sugiere cosas aquí abajo, y esperar unos segunditos, unos minutitos, a que Léxica haga su trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Hay un pequeño truco, y es que el plan gratuito de Léxica, en un principio estaba limitado a 100 imágenes por mes, que no está nada mal, al menos de acuerdo con lo que explicaban en su propia página web, pero probándolo, estos días me he dado cuenta de que ese límite en realidad es mucho más reducido, de hecho aquí tengo otra cuenta, porque me he tenido que crear varias cuentas para probarlo bien, y mira, si entramos en mi galería, tengo 16 imágenes creadas, y me dice que ya he alcanzado el límite, así que es más reducido de lo que ellos mismos dicen en su página, he estado investigando, y según parece es una limitación temporal, es decir, en algún momento volverán a las 100 imágenes al mes, así que yo de todas maneras la tendría en cuenta esta herramienta, porque genera imágenes muy muy chulas, mirad esta del gato por ejemplo, que bien quedó, que esta la hice ayer, y eso digo, tenedla en cuenta, guardarla en vuestros favoritos, porque puede ser interesante de cara a necesitar imágenes, generarlas bastante fácilmente, y ya veis que es muy fácil y muy rápida de usar. Otra herramienta de crear imágenes con ayuda de inteligencia artificial, que también me gusta mucho, es esta que ves en pantalla, y que se llama ideogram.ai, sí, también es una página web, de momento es gratis, al menos yo la he estado usando unos días, y no he encontrado ningún tipo de limitación por ninguna parte, pero ya se sabe que esto en el futuro puede cambiar según lo que decidan sus creadores. Me gusta porque es una herramienta para crear imágenes con ayuda de inteligencia artificial, pero es un poquito especial, es diferente a otras que hayamos podido probar, como por ejemplo la de Léxica que acabamos de ver hace un momento. Y es porque parece que está especializada en el diseño, utilizando pues tipografías, letras, logos, por ejemplo, para diseñar logos, para hacerte camisetas, para hacer pósters con frases, esa especie de diseño, mira, como puedes ver, pues eso, centrado en slogans o en logos, que queda bastante bien. Por supuesto puede hacer todo tipo de imágenes, pero aquellas en las que utiliza tipografía, o letras, o logos, etc., queda especialmente bien. Al ser una página web, por supuesto, la puedes utilizar tanto en tu ordenador, como en tu tablet, como en tu móvil, y directamente generar tu propia imagen con ayuda de inteligencia artificial. Es tan fácil como tocar en el botón más que tenemos abajo, en la parte central, y aquí le indicamos cómo queremos que sea nuestra imagen. Igual que la anterior, eso sí, la tienes que utilizar en inglés, puedes escoger también diferentes tamaños en estos cuadritos que aparecen aquí, y también puedes, pues, un poco inspirarte con las etiquetas que te pone también la propia herramienta. Vamos a decirle que nos haga un logo con Chica Geek, que lo tengo ya copiado en el portapapeles, así que le voy a decir pegar directamente, aquí tengo la descripción, hazme un logo en 3D con la palabra Chica Geek, con rodeado de elementos tecnológicos, y bueno, le vamos a dar al botón Generate a ver qué nos hace, y qué sale de todo esto. De momento parece que está empezando, sí, fíjate que abajo a la derecha tenemos un pequeño botoncito que nos dice por dónde va la generación, de momento va bastante rápido, como siempre esto depende del momento en el que pillas al sistema, pero en general no suele tardar mucho, en mi experiencia ha habido momentos en los que iba más rápido y más lento, ya está a punto de acabar, ya 99%, y nos debería mostrar enseguida lo que ha creado, que está aquí. Ah, pues mira, quedan bastante chulos, mira, este queda bien. Si te fijas ahí, a veces hace cosas raras con las letras, como mezclar una letra con otra, o igual se le cae una letra, por ejemplo, este quedaría fantástico si hubiera una E+, una lástima que no lo haya puesto, pero bueno, simplemente se trata de ir probando a ver qué resultado te da, y si no te acaba de convencer, pues ya sabes, lo intentas otra vez y punto. Además, siempre puedes utilizar el truquito que te comentaba antes, el de reutilizar prompts, instrucciones de otras personas, que te puede ayudar si por un lado no estás muy inspirado en cuanto a qué pedirle a la herramienta, o si no tienes muy buen nivel de inglés. Esto, por ejemplo, en este caso, pues volveríamos a la pantalla principal, que ya estamos aquí, buscaríamos una imagen que ya nos convenza, que nos guste el resultado, y simplemente la podríamos copiar para reutilizarla a nuestro gusto. Mira, por ejemplo, si buscamos... A ver, alguno que parezca un logo, por ejemplo, este está curioso, lo tocamos con el dedo, aquí lo tenemos, y mira, simplemente habría que tocar en el botón que pone Remix. Con esto, la descripción se copia directamente a la parte de generar, y vamos a buscar... Mira, quitamos lo del Colder Flame, y aquí metemos Chica Geek directamente. Todo lo demás ya me cuadra, así que le damos a Enter, ya lo tendríamos, y le damos al botón Generar. Y con esto, pues como antes, esperamos a que se genere. Ya queda poquito, de hecho ya se está adivinando un poco ahí cómo va a quedar, 70%. Mira, por ejemplo, el de abajo a la izquierda queda bastante chulo. Aquí lo tenemos. Aquí ya ha acabado. Ha quedado bastante mejor que el otro, la verdad, mira, si lo toco con el dedo este, por ejemplo, este queda muy chulo, muy chulo. Por cierto, se me olvidaba, cualquier imagen que crees con esto, aquí abajo tienes los botones para descargarla directamente, en este caso al móvil, y a partir de aquí utilizarla donde tú quieras. Esta imagen yo creo que ha quedado bastante chula. Hasta ahora hemos visto un par de páginas web, pero también hay aplicaciones con las que puedes generar imágenes con ayuda de inteligencia artificial. Es el caso de Prisma, que es el icono que ves ahora en pantalla. Es una aplicación de edición de fotos, que ya lleva tiempo, pero que recientemente se ha actualizado, pues con todo este tema de inteligencia artificial. Fíjate que al abrirla, ya me va directamente a la galería, para que escoja la foto que quiero editar. Así que mira, pues escogemos esta del Coliseo de Roma directamente, rechazamos la oferta de la suscripción, que eso sí que es un poquito pesada Prisma con esto. Y nada, ya tenemos aquí la imagen cargada, y en la parte inferior pues un montón de filtros para poder darle un toque especial a esta foto de forma muy sencilla, porque todo lo que hay que hacer es escoger el filtro que más te guste, mira el de Mononoke, lo tocamos con el dedo, esperamos a que Prisma haga su trabajo, que tarda unos segunditos, y aquí tenemos una foto completamente diferente. Además, me gusta mucho cómo queda este filtro, porque parece un dibujo, parece muy curioso. Ojo, porque no solamente puedes simplemente aplicar el filtro y ya está, y luego le das a Save, a Guardar, que está arriba a la derecha, sino que puedes hacer unas cuantas cosas. Primero, tocando otra vez el mismo filtro, puedes hacer que sea más intenso o menos intenso, ves cómo cambia el efecto de más a menos, me gusta cómo queda totalmente, así que yo lo dejo en el 100. Otra cosa que puedes hacer también es aplicarle una especie de marco. Mira, si tocas en el iconcito del centro, aquí puedes aplicar también marcos diferentes. Mira, este por ejemplo queda bastante curioso, o nada, o no aplicar ninguno si prefieres que la foto quede tal cual. Y cuando ya lo tengas, ah, otra cosa que puedes hacer también es en el icono de la derecha, abajo, pues digamos, modificar una serie de parámetros ya para ajustar el resultado. Por ejemplo, pues el tema de exposición, el contraste de la imagen, el nivel de saturación, aquí también tienes pues que sea más o menos nítida, las sombras, las luces, como ves, mira la temperatura, hay un montón de parámetros aquí para darle justo el toque que tú buscas a tu imagen. Cuando ya lo tengas, le das al tick, el que tenemos a la derecha, y ya tenemos el resultado. Y como te decía, simplemente le das a Save, aquí al botón de guardar de arriba a la derecha, y con esto se te guarda en tu carpeta de usuario de Prisma. No olvides que en Prisma, además de estos filtros que tienes aquí abajo, hay muchos más. Si te desplazas hacia una de las esquinas, verás un botón que pone Añadir más, simplemente lo tocas con el dedo, y aquí puedes elegir. Habrá algunos que no estén disponibles, porque ya te digo que Prisma cuenta con versión gratuita, con ciertas limitaciones, y versión de pago que te da acceso a todo. Pero bueno, hay bastantes para escoger, incluso de los que están incluidos con la versión gratis. Así que lo que te aconsejo es que todos aquellos que te gusten, por ejemplo ese de Heisenberg, me gusta bastante, de la serie Breaking Bad, lo tocas con el dedo, y así se añade directamente a la filita esta de abajo, y lo tienes más a mano. Y mira, se me acaba de añadir a la foto del Coliseo, esto también queda bastante bien. Como veis, es una aplicación que le da un toque diferente. Esta no es tanto generar imágenes, sino un poco editar las que tienes, pero aún así puedes obtener resultados muy muy atractivos. Lo único que debes tener en cuenta con Prisma, es que cuando la tienes recién instalada, que por ejemplo es lo que yo he hecho ahora, la primera vez que la abres, la aplicación te dirá que, bueno, te hace como una especie de introducción, de para qué sirve, pues tú le das al botón siguiente, 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 le dices que sí, que muy bien, y cuando llegas al final, aquí. Parece que solamente la puedes utilizar durante tres días, porque es lo que pone ahí, pero lo que tienes que hacer es tocar en la X, que está en la esquina superior izquierda. Está un poquito oculta, pero das a esa X, con esto rechazas esta prueba, que es en realidad la prueba de la versión Pro, y aquí tampoco hace falta que te crees una cuenta de usuario, así que ignora esos botones, y simplemente dale al skip que tienes arriba a la derecha. Con esto ya le das acceso a tus fotos para poder trabajar, fíjate, ya estamos aquí donde estábamos en la primera pantalla, y simplemente pues podrás utilizar la aplicación gratis, con ciertas limitaciones, y sin tener que crear cuenta de usuario. Estamos hablando en este vídeo de herramientas para crear imágenes con ayuda de inteligencia artificial, páginas web, aplicaciones de móvil, pero no son ni mucho menos las únicas, de hecho, en este vídeo que te dejo aquí, te enseño todavía más herramientas que puedes usar para generar, para crear todo tipo de imágenes con ayuda de inteligencia artificial, y simplemente esperando unos segunditos. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo, y por tu apoyo a mi canal, y nos vemos en el siguiente.